El mantenimiento de Ivonne y Parraguirre en la cárcel es un atentado contra su vida. Y además, la dilación judicial supone un trato cruel e inhumano añadido. La crueldad de la Fiscalía, la inhibición del centro penitenciario y la dejación judicial se constatan en la solicitud continua de informes médicos y en las evasivas sobre diagnósticos y esperanzas de vida. Se está perdiendo un tiempo con el que Ivonne no cuenta. Su crítica situación exige una liberación inmediata, tal y como recoge el código penal para las personas gravemente enfermas y con una esperanza de vida corta. No hay palabras para describir la gravedad de Ivonne. No hay palabras para calificar a los que están condenando a Ivonne a la muerte. Su escarcelación es una cuestión de humanidad y en ese sentido la decisión judicial debe ser definitiva y concluyente. Escarcelación. Ya basta de excusas y de dilaciones. Ivonne a la calle ya.